La Policía Nacional puso bajo arresto a un joven que quedó captado por una cámara de vigilancia al momento que ejecutaba un asalto en el sector Rivera del Jaya de esta ciudad. Se trata de Winston Antonio Ortega, de 22 años de edad, quien admitió haber cometido el hecho, pero dice que es la primera vez que realiza un acto delictivo. ¿Es cierto? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y entonces? ¿Qué tiene que decir? No, yo lo entregué ya. ¿Tú acostumbras a cometer esos tipos de hechos? No, primero. ¿Por qué lo hiciste? No, ve. ¿Eh? ¿Dónde tú resides? Marivera del Jaya. ¿Has estado tú otra vez en preso por este tipo de hechos? No. ¿Por qué es la primera vez? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a hacer estos hechos? ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Qué? ¿Tú conocías al nacional haitiano? Sí. ¿Eh? Sí. Ortega habría despojado de un celular marca Samsung, modelo Galaxy de color blanco, al nombrado Efiet Valcier, de 34 años, de nacionalidad haitiana. El hecho ocurrido el pasado martes quedó grabado y en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN y su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.